Estás escuchando el programa Tu Amigo Sisol, aquí en Radio Canto Grande, noventa y siete punto siete de la FM. Muy buenos días, vecinos. Y vecinas de Lima Este, un especial saludo a los oyentes de San Juan del Urigancho, el Agustino, Santa Anita, Atevitarte, La Molina, La Victoria, y el Cercado de Lima. Distinguidos oyentes que sintonizan a esta hora Radio Canto Grande, noventa y siete punto siete de la frecuencia modulada, hoy sábado nueve de noviembre, iniciamos una nueva edición del programa de salud Tu Amigo Sisol, del sistema metropolitano de la solidaridad quien les habla, su servidora Rocío Quispe García, los acompañará en esta hora médica. En Tu Amigo Sisol, tendremos los consejos y la orientación oportuna de nuestros médicos especialistas. Hoy trataremos dos importantes temas, la diabetes, y las consecuencias que trae consigo la violencia familiar. Queremos que participe, para nosotros es muy importante que nos llame para las consultas a nuestros médicos sobre los problemas de salud que se presentan. Sin embargo, lo más importante es ayudarle a prevenir las enfermedades, porque más vale prevenir que medicar. Todas las llamadas ingresan a un sorteo de paquetes integrales de salud para que se realicen chequeos médicos gratuitos. En Sisol de Cámana tenemos consulta nutricional, más menú nutricional, y en Sisol de la Victoria tenemos paquetes cardiológicos, que constan de dosaje de glucosa, colesterol, triglicéridos, electrocardiograma, y consulta cardiológica. Por eso tiene que llamar al tres ocho ocho tres ocho cero cero, al tres ocho ocho tres ocho cero cero, y ingresará al sorteo para consultas y también para opiniones, porque tenemos abiertas las líneas para consultas y opiniones también respecto al tema de la salud. Son las nueve y tres minutos, pero antes vamos al mensaje del gerente general de Sisol, doctor Víctor Choquehuanca. Estimados amigos, muy buenos días. La semana pasada reflexionamos sobre la importancia de la higiene en la preparación de los alimentos y sobre las consecuencias del uso de aguas contaminadas que aumentan el riesgo de contraer enfermedades diarreicas agudas. Coincidentemente, hace unos días diversos medios alertaron sobre la detección de brotes de cólera, que han comenzado en Haití, luego del terremoto del 2010, pero se ha extendido a la República Dominicana, afectando también a Cuba, México, y acaban de reportar casos en Brasil y Chile, lo que ha llevado a las autoridades continentales de salud a tomar medidas para evitar su expansión. Ante esta situación, desde el SISOL, consultamos a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y también al Ministerio de Salud, quienes nos manifestaron que por el momento no existía peligro de un brote de cólera en el Perú. Para prevenir el contagio, debemos evitar que los alimentos cocinados entren en contacto con los alimentos crudos, o con agua, o con el hielo, lógicamente expuestas a que se contaminen con moscas u otras superficies contaminadas, cubiertos, sucios, u otro artefacto. Hay que evitar ingesta de frutas y verduras crudas que no estén perfectamente limpias y sometidas a un tratamiento previo. No descuidar las medidas habituales de higiene, como lavarse las manos antes de tocar cualquier alimento y después de ir al baño. Hervir el agua antes de su consumo o desinfectarla vertiendo tres gotas de cloro o lejía en un litro de agua media hora antes de beberla. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Agradecemos los consejos que nos da el doctor Víctor Choquehuanca sobre el peligro de brote de cólera ya que se acerca el periodo de verano y cierto, hay que lavar las verduras, las frutas y hay que echarle cloro al agua si está juntada. En esta oportunidad tenemos a la doctora Gina Bazán, ella es psicóloga, presidenta de la asociación Adina del Perú. Ella nos va a hablar sobre el tema de la diabetes. Recordemos que el próximo jueves catorce se conmemora el día de la lucha contra la diabetes. Es una fecha oportuna para reflexionar sobre el alcance de esta enfermedad incurable en el país y de gran prevalencia en la tercera edad, pero sobre todo para tomar conciencia de que aún con este mal sí se puede mantener una buena calidad de vida si se cumple al pie de la letra las indicaciones médicas. En el Perú existen más de dos millones de personas con diabetes y solo en Lima la incidencia de casos se ha elevado de ocho a diez por ciento. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el mundo existen alrededor de tres ciento setenta y un millones de diabéticos y se estima que para el dos mil treinta se multiplicará a quinientos cincuenta y dos millones. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a tu amigo Sisol, doctora Gina Bazán. ¿Cómo están? Buenos días y muchas gracias Sisol. Doctora Gina, queremos que nos diga los tipos de diabetes que se presentan en en el país. Los tipos de diabetes en realidad son dos primarios, ¿no? El tipo uno y el tipo dos y también tenemos el el factor de la persona cuando gesta la diabetes gestacional. Como su mismo nombre lo dice, se presenta en el lapso de lo que dura la gestación, pero luego la madre tiene que tener el cuidado de siempre ir a su médico porque cabe el factor de que pudiera ya ella luego también generar diabetes. Doctora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Qué es lo que le ocurre al cuerpo? Sí, yo quisiera darle la posta al monitor Diego Bartra para que él dé, por favor, la la respuesta a ver. A ver, mire, acá nos encontramos también con Diego Bartra, él tiene veintidós años, integra también la asociación ADINA del Perú. Diego nos va a explicar qué es, cómo se manifiesta en el cuerpo el tema de la diabetes. Acércate, Diego. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Primero, cuando se declara la diabetes y el paciente aún no lo sabe, comienza a padecer, digamos, una cantidad de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Es como el cuerpo ya no contiene, ya no genera insulina, el cuerpo para, digamos, obtener energía, usa las reservas que están en el, en los músculos, en la grasa y en, por último, en el hígado. Es por eso que el paciente comienza a bajar de peso de una manera incomprendible, pues sigue comiendo la misma cantidad de comida. Aumenta el nivel de sed al estar teniendo que eliminar lo que come mediante la orina y eso produce un cansancio, porque lo que come no lo puede asimilar, ya que no hay insulina para llevarlo a las células. Todos esos, en sí, como mucho cansancio, visión un poco borrosa por el exceso de glucosa acumulada, pueden dar un indicativo de ya, este, estar próximo a caer un coma diabético, que es un lapso de dos semanas más o menos, ¿no? Claro, la diabetes es la elevación del nivel de glucosa o azúcar en sangre, ¿no? Lo cual altera los tejidos del cuerpo y afecta diversos órganos como cerebro, corazón, piel y riñones. Los va a afectar en medida, digamos, de cómo se vaya cuidando a la persona. A veces hemos visto que en diabetes el tipo 2, que sí, aún está dándose más con adultos, pero ya también con niños, por haber llevado una vida de varios años en descontrol, el cuerpo ya no aguanta y es ahí donde se comienzan a dañar ya del todo los órganos. Hay diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? La tipo 1 es la insulino dependiente, la que les falta azúcar y tienen que aplicarse diariamente, ¿o no? No. Lo que ocurre es que, primero, la tipo 2, la más conocida, comienza con un régimen de dieta más pastilla, si es que se necesita. Ahora, la persona, al no cuidarse, no le va a bastar con la pastilla y va a tener que comenzar a usar insulina. O sea, van a ser tres cosas. ¿Y la tipo 1? La tipo 1, al no tener nada de insulina en el cuerpo, de frente va a tener que entrar con insulina. ¿Esa es la más grave? No es la más grave, es este otro tipo de forma de llevar la diabetes, digamos. Tú eres un joven que ha vivido con diabetes, vive, vive con diabetes. ¿Desde qué edad? Desde los 10 años. ¿Y cómo se te manifestó la enfermedad? Digamos, fue en un verano en el que todos abusían cualquier cosa menos diabetes. Es uno de los principales problemas en nuestro país, que no hay idea de alerta en cuestión diabetes. Si uno presenta los síntomas que mencioné al inicio, es muy poco probable que alguien que no esté informado le atine. Claro, ¿y cómo se te manifestó? Incluyendo a médicos. ¿Tú vivías una vida normal, te alimentabas de una forma normal? ¿Cómo se te presenta? Mi vida, digamos, como un niño, era una vida normal de niña. Ahora, mi alimentación no era la adecuada. Lo que hace que se desencadene la diabetes que yo ya la tenía. Ahora, ¿tú tienes antecedentes? ¿Tienes abuelos, primos? No tienes antecedentes. Nadie. Esa es una diferencia. Por ejemplo, en diabetes tipo 2, es un gran predisposición. Que si tienes algún familiar, tú puedas presentar diabetes tipo 2 igual. En tipo 1 es como, digamos, uno de mil y simplemente está en ti. Ahora, el mal control alimenticio va a ser que se desencadene más rápido o más lento. ¿Cómo te alimentabas? ¿Cómo te alimentabas antes de...? Bueno, este, digamos... ¿Qué comías? El problema era... Muchas frituras, no comías fruta, no tomabas agua... No, yo creo que más que todo es la comida en gran cantidad de carbohidratos. O sea... Pan, arroz... Varios panes, varios arroces, mucha grasa, todo eso... Digamos, lo que contiene carbohidrato va a generar glucosa. Y lo que contiene grasa va a hacer que sea más lento el proceso de digestión de esa misma glucosa. Entonces, todo el día uno va a estar con un exceso de energía en el cuerpo que va a exigir a los órganos, en este caso al páncreas, de generar más y más insulina. Llega un momento en el que el páncreas ya no puede generar más insulina... Claro. ...porque yo desde que nací, digamos, ya tenía lo de la diabetes. Simplemente se iba a desencadenar en un momento. Y a partir de que te diagnostican la diabetes a los 10 años, ¿cómo ha cambiado tu alimentación? La alimentación, aunque no se crea, trata de ser lo más cercano a algo tradicional. De todas formas, yo puedo comer un plato típico o puedo comer un plato, digamos, como arrochado o algo así, por decir. Ya. Pero cuidando porciones, por ejemplo, ¿no? Usando horarios alimenticios, que es lo que, bueno, cualquier persona debería hacer, ¿no? Claro. Pero incluiste en tu dieta, ¿qué más incluiste en tu dieta? Aparte, dejaste las grasas, dejaste las frituras. Es recomendable siempre, bueno, dejar de lado lo que es frituras, este, gaseosas. Gaseosas. E incluir, pues, verduras, frutas, ¿no? Claro, incluiste. ¿Y también tomas alguna medicación? Yo utilizo, este, lo que es insulina. ¿Todos los días tienes que aplicarte, inyectarte o...? Sí. Bueno, hay un punto alterno que sería el de, yo ahorita estoy usando lo que se conoce como bomba de insulina, que es un sistema que va bombeando mediante un catéter. Esto es algo que muy difícil ingresa al Perú, se ha logrado, pero por un tema de, digamos, introducirlo al sistema de salud social, aún no se logra abarcar como en otros países, por ejemplo, Colombia, me contaba la otra vez una doctora que llegaron a introducirlo ahí, puesto que el Congreso había decidido que si esto mejora la vida de un paciente con diabetes, entonces, es una ley, de por sí el Estado exige que si algo mejora la salud, tiene que ser utilizado. Acá en Perú esa ley no existe, entonces... Hay que promoverla. Queda en manos del seguro social. Si ellos deciden implementarlo, nadie les va a decir que no. Ya, entonces entramos a un problema. En Colombia sí lo exigen, ¿no? Entramos a un problema de falta de legislación para que ingrese esta medicina al país, pero tu tratamiento, ¿te atiendes con seguro, privado, seguro de salud o el CIS? ¿Cómo te estás atendiendo? ¿Cómo fue tu atención? Claro, bueno, seguro social. Ellos te están atendiendo. En este momento sí. Claro, ¿no? Con el seguro social. ¿Y es muy caro el tratamiento? Bueno, más o menos fuera del seguro, es caro el tratamiento. Claro, es que lo que ocurre es que de por sí está entre la segunda o tercera enfermedad más cara del mundo. Entonces, eso ya es un punto en contra, además de lo que uno va a tener que aprender y aplicar. El otro es que estamos en Perú, en donde gastar mucho dinero a cualquier persona no es tan, digamos, la misma bomba de insulina que te estoy contando, es carísima. Pero tú sí utilizas esa bomba de insulina, ¿la está proveyendo el seguro social? No, ese es el punto. No, no las aproveites. El punto. Que no está entrando. Y entonces, ¿cómo estás proveyéndote tú de la bomba de insulina? ¿Cómo haces? Claro, es un apoyo que se ha brindado. ¿A través de qué? Y yo he excedido también porque me parece dable ver estas opciones que yo entiendo son mucho mejor a los tratamientos que se dan actualmente, pero es en pro a poder comunicarlo y manifestarlo a los integrantes de la asociación. Y dime, ¿eso cuánto te dura? ¿El tratamiento es diario o mensual o cómo es esta aplicación? Se da como unos tres días para cambiarlo, nada más. Cada tres días. Cada tres días. Sí. Es más sencillo, digamos. Y gracias, Diego, por tu testimonio. Y también hay que promover esta ley para que ingrese este medicamento a fin de que solucionen los problemas de las personas diabéticas. O creo que quien esté a cargo del Seguro Social en cuestión de diabetes, tome más en cuenta eso. Hacer un llamado. Sí, porque, bueno. Doctora Bazán. Digo que la empresa que ha entrado acá es una empresa de que en realidad está brindando todo gratuito a través de lo que es el Seguro Social. Inclusive tenemos el testimonio del buen, la buena calidad de vida que lo pudiera dar Carla Burga, ¿no? Ella pertenece a un coro, sin embargo, tiene también que ella estar entrenando varias horas y vive su vida normal. A ver, Carla. Después vamos un ratito, regresamos con Carla Burga, que ella tiene 15 años y también está viviendo con diabetes, después de este corte comercial. Gracias. Gracias.